Acabo de cortar con la gente de Arnett Me propusieron ser la mascota de la marca Quieren hacer muñequitos con mi cara Remeras, gorros, cepillo de dientes, hisopos, escobillones Pero no sé, no estoy muy convencido Entonces charlando hicimos un nuevo trato Por cada persona que se suscriba a Arnett 640K a solo 19,90 Yo recibo la depilación definitiva de un pelo Dale, ayudame, suscríbete a Arnett Metete en mi página www.todosporunpelo.com.ar Solidaridad, sacame un pelo